Millonaria entrevista de Sábado Deluxe a Olga Moreno para despotricarde a David por Lucía Rodríguez Villegas en Mundo Millonaria entrevista de Sábado Deluxe a Olga Moreno para despotricarde a David Olga Moreno se encuentra en el foco de la polémica desde que se hiciera pública su separación de Antonio David Flores. La empresaria sevillana afincada en Málaga ha sido una de las asistentes a la concentración que tuvo lugar el pasado sábado en Málaga, pero según confirman numerosos medios de comunicación, Olga Moreno hace ya vida separada del excolaborador de Sálvame y de hecho, la empresaria habría viajado hasta su lugar de nacimiento para pasar el fin de semana con sus hermanas sin la compañía de Antonio David Flores. No obstante, otras revistas del corazón han confirmado recientemente que Olga Moreno ha recibido suculentas ofertas desde el espacio televisivo de Sábado Deluxe para sentarse en plató y hablar de su situación familiar con Antonio David Flores. Se trataría de una suculenta oferta dineraria que Olga Moreno estaría pensando aceptar. Mucho se lo estaría pensando Olga Moreno, quien habría decidido únicamente darse un tiempo con Antonio David Flores para ver si se soluciona su relación y mientras tanto, ambos hacen su vida por separado. Fuentes cercanas a Olga Moreno confirman que la empresaria está harta de las constantes mujeres que aparecen relacionándose con Antonio David Flores y asegurando que han tenido algún tipo de relación, pero sigue enamorada del malagueño y quiere a sus dos hijos, por lo que, solamente pensar en que va a separarse de David Flores le causa enorme pena y necesita arreglar su relación con el ex colaborador de Mediaset España. Sin duda, todo indica que Olga Moreno podría sopesar la posibilidad de sentarse en un plató de televisión para hablar y así saldar las deudas que su marido tiene con Hacienda, pues ni siquiera una revista del corazón podría pagar a Olga Moreno tanto como le ofrecen en Sábado de Luxe. Una situación de lo más delicada con la que la fábrica de la tele quiere hacer caja sentando a Olga Moreno a toda costa en el plató de Sábado de Luxe. En la actualidad, la mujer de Antonio David Flores estaría calibrando si sentarse en un plató de televisión para hablar alto y claro sobre lo sucedido, pero precisamente, la mala relación de la productora con su marido y las cuentas pendientes en el ámbito judicial de la fábrica de la tele contra Rocío Flores habrían hecho que Olga Moreno dé por respuesta a una negativa. Mientras tanto, la familia Flores Moreno se encuentra en el foco de la polémica día tras día y en el caso de Rocío Flores, no duda en acudir a su puesto de trabajo como colaboradora en el programa de ART. La joven, lejos de apartarse de la pequeña pantalla en este momento tan convulso para su familia, ha decidido plantar cara y explicarse delante de las cámaras en uno de los momentos más duros de su vida. Con su madre a punto de estrenar la segunda parte de la docuserie. Y su padre a la espera de juicio por alzamiento de bienes y recién separado de Olga Moreno, Rocío Flores no gana para disgustos y ella misma confirma que no lleva un buen año y en su familia no lo están pasando bien.